Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Ahora he prendido mi cámara para que me acompañen a hacer un juguito especial. Ya, entonces me acompañan a hacer un juguito especial en el desayuno. Vamos a tener una licuadora acá. Ahí, a ver, ¿se ve? Sí, sí se ve muy bien. Sí, ahí sí se ve. Entonces, vamos a picar la licuadora allá. Primero no, vamos a picar la papaya. Si me están viendo, a ver. Ahí, ahí. Mejor. Ahí, se ve la papaya, ¿verdad? Vamos a picar la papaya en cuadritos. Esto es muy suave de picar. Ya. Ahí está. Vamos a hacer un juguito especial. Vamos a poner nuestra papaya. Ahí, ahí. Ahí está. También vamos a poner dos plátanos de seda. Dos plátanos de seda. Ya. Pela. Muy fácil. Un jugo muy nutritivo. Que me va a poner activos para ir al trabajo. Ahí, bien. Esta fruta ya está lavadita. Por eso yo la cojo con mis manos. Ahí. Ya está. La papaya, el plátano. Ahora, un huevo. Un huevo. Ya, vamos a romper acá. Un huevo. Ahí está. También vamos a poner, vamos a poner alga robina, ¿ya? Acá es, dice alga robina. Dice extracto de alga robina. Pero es alga robina. Ya está. Ya está. Vamos a poner un chorrito de alga robina. Ahí está. Ya, ahí está. Muy rico. Vamos a poner azúcar. Azúcar. Vamos a poner un poquito nomás. Porque el azúcar es muy malo suficiente. Ya. Vamos a poner azúcar. Ahora, ¿qué más falta? Ah. Vamos a poner la leche. Vamos a abrir la leche. Con este, porque no tenemos abridor ya. Con este, vamos abriendo la leche. Ya, la leche. Ahí está. Pero, no olvidé el agua. Un ratito, pues me voy a traer el agua. Ya acá tengo el agua. Entonces, le voy a poner el agua. Ya para completar. Ahí. Yo creo que es suficiente. Entonces, ahora, lo voy a tapar. Lo voy a tapar. Este es un juguito especial a lo pobre. Ya. Ahora sí voy a enchufar mi licuadora. Ahora, no se lo hayan olvidado de enchufar sus licuadoras. Un día me olvidé y no prendía. Pensé que estaba mal. Lo llevé, que lo arreglé. Y estaba totalmente bien. Bueno, ya no se quiere mover. Entonces, vamos a prender. La hoja. Un día. 20, 20, 20. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enchufamos la licuadora y sacamos nuestro vaso. Ahí ya está nuestro cubito. Ya entonces nos vamos a servir nuestro cubo. A ver, la cámara ahí. Acá nos vamos a servir. Qué rico, qué delicia. Ahora sí me voy a sentar. Voy a acercar la cámara a mi tacita. Y está en su punto, amigo riquísimo. Háganlo rapidito para su desayuno. Cuando ya ustedes están haciendo tarde, háganlo para su desayuno. Es muy práctico, muy rápido y muy nutritivo. Qué rico. No hay servilleta. Con el repito de la cocina nomás. Todo está bien, todo está tranquilo. Entonces, chicos, les recomiendo. Háganlo. Y no se olviden de suscribirse también a nuestro canal. Denle un like. Déjenos su comentario abajito. ¿Qué quiere su juguito? Ven. Ven, toma. Se me escapa. Ven. Ven, ven. Aquí está Teo. Teo. Hola. Saluda a la cámara. Hola. Hola. Saluda a la cámara, Teo. Ahí está él esperando por su desayuno. Entonces, para él todavía no hay desayuno. Ya más un ratito ya le vamos a dar su desayuno. Pero por lo pronto voy a adelantar con un juguito. Buen desayuno.